¿Cómo están, amiguitos? Soy yo, Barney, la serpiente marina que canta. ¿Alguno de ustedes sabe qué soy? ¿Un conejito? ¡Sí! Soy un conejito. ¿Por qué no cantamos la canción de los conejitos? Sí, yo fuera un conejito. ¡Saltaría, saltaría, saltaría! ¡Saltaría, saltaría, saltaría! ¡Saltaría, saltaría, saltaría! ¡Saltaría, saltaría, saltaría! Sí, fuera ritmos el hombre. ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! Sí, fuera un lindo pececito. ¡Ritaría,itaría! ¡Ritaría! Muy bien, niños y niñas. Ahora vamos a cantar juntos. ¡No, no, no, no! ¡Yo no, yo no, yo no! ¡Sí, fuera tronco! ¡No, no, no, no! ¡Si fuera pelota! ¡No, no, no, no! ¡Si fuera una escoba! ¡No, no, no, no! ¡Si fuera un martillo! ¡Ay, man, man! ¡Si fuera una pila! ¡Ya basta! ¡No, no, no!